Es Megatron Wreck Es Megatron Wreck Es de Megatron Wreckers Mayan Lil Boss Lider P With NYB Yogo Frizy Weken Lo que sientes de verdad Y tu me tomas como Tonami Os invito a todas Piensas que es por tu hermani Wama Jin On Wama Jin E E E E E Wama Jin On 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 derniers Names 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 A providing I dont see miche emot When todos staves Playban Don't support hustle Y tú piensas que lo hago por tu hermanito Si sabes bien que yo estoy loco por ti Baby, shake a mo, shake a mo, shake a mo for me Boy, you a cam invierte, boy, you want divierte Hasta chop all your body Chop you delantera Chop you march atrás Chop all damn bodies sin ingredientes ni pan Chop you delantera Chop you march atrás Chop all damn bodies sin ingredientes ni pan Lo que siento es de verdad Y tú me tomas como ton a mí Les invito a todas Piensas que es por tu hermanito Mamadíngo, 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 ehéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé De Fala Me, Na Ubi Everything Na Uda Sola Wania Na Uge Mahono Fia Na Uda Sola Wania Tu Eres Mi Noche Miria So Wandengo Go O Da Wandengo Cam So Wandengo Bas Pero Na Ugo Still Be Number One So Wandengo Palamoní Pero Tu Siempre Estás Para Mi Porque Me Quieres Te Quiero A Ti I Know VTENG For All That Mami Chop You Delantera Chop You Marcha Tras Chop All Damn Body Sin Ingredientes Ni Pan Lo Que Sientes De Verdad Y Tu Me Tomas Como Tonami Os Invito A Todas Fiezas Que Es Por Tu Enemani Wamadengo 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 No Se Que Pretendes Con Esto O Quizás No Te Hice Entenderlo Te Quiero Bebelo Sabes Por eso intento explicártelo, no quiero a tu amiga, solo me fijo en ti Tampoco a tu hermana, ya déjalo, me haces sufrir Si te invito es porque tú me gustas, no es porque me guste a otra Sé que tienes amigas y muchas, guamajin y no pienses que es broma Me tratas como un amigo cuando te hice ver todo lo que yo siento Me ves venir siempre a tu casa, ¿qué piensas? ¿Que a tu hermana ya pretendo? Me haces toques ya de cue, 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 si hablo me dices que quieres que Me siento malito con eso y a veces contigo yo no sé qué hacer Chop you delanteras, chop you mal chacas, chop all damn body sin ingredientes ni pan Lo que siento es de verdad y tú me tomas como ton a mí Os invito a todas, piensas que es por tu hermana D.J. Mendin D.J. Mendin Cacho madrug eu. D.J. Mendin